Me falta mucho Bueno, vamos a seguir Hoy hago hasta el 80% No, mentiras Media hora más A ver hasta donde avanzo El internet, pues, no es que sea muy bueno A pesar de que digan que 100 megas Que plan de 200 megas No es muy bueno Que Jikin dice cómo busco Qué hacer si la guía que estaba viendo Se pierde o cómo Tiene que ver las visiones No, ya Sigue con las visiones Con la F Ya, ya lo hice Ya, ya, ya supe, ya encontré Tocaba correr un Tocaba correr un armario Tan sencillo como eso Mira Pero si salto Ah, sí Uy, la casi me cae Eso en la cabeza Sin casco Mi Sakura Car Captor Vamos, vamos Que se puede Eso Romper pero si empujar Ya Si vivo más que todos los antiguos Que vi ¿Te viste Dragon Ball? Yo sí que me streame un juego de Dragon Ball ¿Sabes cuál? Dragon Ball Z Fighters Pero se me hace que es muy avanzado Para lo que estoy streameando ahorita Quisiera pasarme como Buokai Buokai Tenkaishi A ver esto que hace Un lío completo Eh, espérame Ya te respondo Ya te respondo Carlos Salta, salta, salta Llega Bien, llegué Gracias a Dios De pronto a veces Halo, AC y FIFA Buenísimo Lo leí Lo leí Lo leí Como quien se me Pensé que estaba obviado Lo haremos los dos Yo me encargo de activar los ejes Si El hombre que normalmente está a cargo de esto No importa Bajad la plataforma hasta el fondo Después Usad las palancas para mí Puro GoFar es esto ¿Veis? Esos cuatro ejes Tenéis que coger los cuatro Uno a uno Y subirlos Hasta arriba Todos Ponele voluntad A la concha De tu madre Ponele voluntad ¿Qué tal Ceci? ¿Cómo va, bro? Aseguraos de cogerlos En el orden apropiado Ay, no vi Y no vi Ahí yo la puedo coger Si Ahí la puedo coger De una vez Listo Y me voy Hacia el lado Tan Después agarra la que está oscura completa Ok Listo Hasta ahí Vamos Listo Quieto ahí Luego Giro Todo Giro Todo El giro Hacia donde lo mando No me deja correr más Ah Perdón Sí, sí, sí No he dicho nada Ahí fue Pero me toca bajar Ay, no ¿Qué estoy haciendo? Ah, sí, sí, sí Sí, sí Ahí, muy bien Esos pulses Sí, bro Yo también Así tal cual Me cojo la cabeza Ahí todos Jodido Esos pulses Esos puzzles Pero bueno El segundo Guayas Supongo que ahora subo Ahora la oscura Y toda la derecha Listo Listo, ya Toda la derecha Ah, ya vi Cecil Sí, bien Sele entero Sí, ya Ya está Y ahí la va a cazar Ah, aquí la caza Pan Luego hacia arriba Ah, Cecil Es un crack Todo esto Listo Creo que hasta ahí, ¿no? Porque Tengo que enganchar ahora Ay, no No, no No tenía que subir todo Yo casi nunca juego nada con puzzles Me estresan Sí, a mí también De hecho En los recién Ahí Habían varios puzzles En el 1 En el 1 casi no había What? Ah No baje Engancho primero La de Ya, ya, ya Sí, sí Sorry Sorry Sorry, brother Tenías que pisarla Perdón Ja, ja, ja Ya, me acabo de dar cuenta Me acabo en este preciso momento De dar cuenta A mí no me gusta El tonito Con el que me habla Ese tipo Ahí Y bajo, ¿no? Lo dejé de jugar Recién nivel 7 Cecil Lo está pasando Se garatea Tiene muchos puzzles Ese no lo he jugado Y el cuarto Ahora Subedlos juntos Y alineadlos Con sus engranajes ¿Y por qué hablas así? Le caló perfecto Gaby Ahí Te caló perfecto Sabía que podíais hacerlo Te caló perfecto Los créditos Y ahora Un último paso Ay, no Más ¿Veis esa plataforma? Sí Arrojad vuestra palanca Y yo Arrojaré la mía Se garatea Dice de nada XD Gracias, bro Muchísimas gracias ¿Estoy sordo? ¿Estoy ciego? ¿Qué clase de máquina Es esta? Ya os lo he dicho Es el sistema De defensa Del palacio Lanzad Las palancas Pero no me grite Ya la vi Ya la vi Ya la vi La de atrás No la había visto De ponerme Alto Lo logramos Les está bien empleado A esos malditos Demonios Por Dios Que lamentarán El día En que se atrevieron A atacar El palacio De Afak Bueno, necesito guardar Que ya estoy Ya tengo hambre Ah, y empezaron a llegar Los enemigos Si hay que celebrar Lo logré Después de quién sabe Cuánto tiempo Uy, estos están más pro Aquella era en verdad La daga del tiempo Descubrí entonces El interés del vizir Por encontrarla Ah, ya, ya puedo guardar Ya vi Ya Estos Cecil Muchas gracias Por tu ayuda Aquí estaría todavía Con Con los chicos Mandándome audios Y yo tratando De mover Esas cosas Sí, están mal hechos Están, no sé No me gustan Hay doblajes Que sí me gustan El de Metal El de Metal Gear Estuvo buenísimo Metal Gear No me puedes negar Que es un dobla Sasa Sasa Por su pollo Listas Sí ¿Qué tal oyen? ¿Y cómo ando despacio? ¿Sí? ¿Cómo ando despacio? A ver Ah, ya Sí, es con esto Ojo, ojo Ahí Pensé que me iba Y necesito Averiguar Cómo es el rollito Cómo es que hago Que era por aquí Que tenía que seguir Bien Y está aquí Gracias Estratégicamente situados Que pronto Aprendí a reconocer Sin embargo Era difícil Abstraerse De la sensación De que había cometido Un terrible error Al accionar Tan mortal Sistema de trampas Que en verdad Amenazaba más de cerca Mi vida Que la de cualquier Otro invasor Que no fuera De carne y hueso Creo que esa puerta La abría con Rápido, rápido Baja Con C Con C Aquí abajo Listo Si ya ven No me pasa Lo mismo De ayer Y salto Con B Miércoles Saltemos ¿Dónde está La puerta? ¿Dónde está La puerta? Salto C Qué pinche botón C Ay, es el C Es que se me olvidó Doble C Ah, no Tenía la de tiempo Ahí está la puerta Está cerrando Así que Bueno En fin Son los dos Del mouse Es un poquito Enredado No estoy acostumbrado A esta clase De controles Casi es el último Se cayó Se le cayó Se le cayó A usted O a mí Qué cosa Se cayó Se cayó algo No, no Estaba leyendo Perdón Estaba Estaba por acá Distraído Concentrado Más bien Esto es para guardar Sí Ayer no me di cuenta En qué momento Cogí Se apareció Es conectado Pero creo que fue a mí Ah, ok, ok Sí, bueno En este momento Tengo En el OS Tengo Y aumenté Dos por ciento Qué bien Por supuesto Necesito curarme Ok Voy a evitar Guardar tanto No, mentira No, porque Donde me maten Me devuelven Me devuelven todo Creo No habrá Agüita por aquí Ah, aquí está Bien Bueno Hoy Hoy voy a hacer Hasta el Más del cuarenta por ciento Tengo que dejar Más del cuarenta por ciento Listo Cuando llegue Más de cuarenta Corto el directo Por ahora No Antes No, perdón A ver ¿Qué es con este? ¿Y aquí qué? Ah, salto Este mal es muy parkour Uy, yo me acuerdo de estas Está tan Ah A ver Ya No estuvo tan difícil Yo estoy exagerando Bien Esos chocos Nos quitan mucho Yo de esto No me acuerdo nada O quizás Si me acuerdo de todo Es que la verdad Como que todos los Escenarios se parecen Pero de esto No Ay, como me volteo Ah, ya A ver A ver A ver Tengo dos opciones Saltar allá O subirme aquí A esto Pero creo que Ni siquiera voy a poder Ah, sí No sé Cuál Ah, y este sonido Este sonido Es el de Cuando se coge Un potenciador Es extraño Me siento como si yo hubiera Estado aquí antes ¿Sí ven? Las cortinas Ay, lo sabía Menos mal me metí ahí He estado aquí antes Menos mal me metí ahí ¿Hasta dónde llegaré? ¿Hasta dónde llegaré? El poder de la barrita ¿Hasta el otro lado de la pantalla? Bien Listo Ahí me aumentó la vida Menos mal Porque necesitaba Soy manco Y necesito mucha vida Me siento más fuerte Que nunca Bien Yo también Ah, toca saltar Listo Uy A ver Se pone más difícil Y acá Supongo que saltar Ah, no Tengo que cambiar de lado Bien Ah, y acá ¿Qué? Esas puertas No se abren con Ah, tengo que saltar Hacia allá Mala con Eh Ya vi Ya vi Como estamos Bien Estamos Melos No me retrases No me retrases Va Va Uy Pasé de milagro ahí Listos Ahora se llama La de rojo La que está aquí Al atrás mío Otra vez Vuelve y juega Vuelve y juega El tiempo Ojo Sube, sube Eh Acá Miércoles Esto cada vez Es más enredado Aquí por ejemplo Me toca hacer Se va a cerrar Se va a cerrar la puerta Que no se cierre No, ya Por ahí no quepo Por ahí no quepo Uy Eh Mejor dicho A pena Sara Se llama Sara En qué momento Digo que se llamaba Sara Ya Ya Puedo Habla así Y el problema Es que Uy Ese se ve más fuerte No, no sé No sé Qué me motivó Ahorita para matar A esto La verdad es que Nada Eh Ni siquiera Porque no me sale El combo Vean Y se quedan ahí Y ni me voy a acercármeles Porque me les acerco Y para qué Estos azules Tienen Joder Eso no me asusta Uno A ver, a ver Porque no le hace El estúpido El combo Hay uno que le mete La Esa la deja clavada El estómago Este es el que Quiero hacer Para matarlos De un solo Gol De un solo Combo A los A los rojos Pero no sale No sé Para los azules Uno Uno Dos espadazos Creo No sé A ver Antes de que el de la derecha Me mande El Zablazo Vamos a acabarnos de ahí Porque no Me deja ni mover ¿Qué hijo? Ayúdame A todos le están dando A la chica Se va a morir Se va a morir Esos azules Es como los Como les rompo La defensa Este man Se engomó Ahí con la chica A ver ¿Por qué me cogen El aire? Eso no se puede Me pegó En el aire No Y el tiempo El tiempo No se devuelve Más de un punto Están aprovechados Ok Se lo dijo Que me desestresa Escuchar las recompensas Los sonidos Porque ahí si se devuelve Tanto Si ven Ahí si se devolvió Harto Pero ahorita No se me devolvió Nada ¿Será que ya? ¿Será que ya? Estoy viendo menos Estoy viendo menos No se si ya Estoy viendo menos Estoy viendo menos Mis angica ¿Cómo estás? Bueno Creo que lo logré Lo logré Los maté a todos Menos Al jefe Ahora que pasa Si me voy a tomar agua ¡Córrese! Esperen Devolvamos el tiempo Devolvamos el tiempo Ahí Ahí Justo en el momento ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! Lo voy a lograr Listo Ya Uno contra uno Y ahora sí ¡Ay! Por fin ¿Después de cuánto? Después de tres días Venga para acá Rata inmunda Te odio Te odio Si, lo aplaudan Lo aplaudan Ahora sí aplauden Este momento Meritó un aplauso Pinche burraco Y ahora sí se está dejando Y Ese no Era mi padre Uy ¿Pero qué hacéis? Me duele Me duele la mano ¿Qué te veo? De tantos clics Ahí Clic Casi que no lo logro Al fin Sí Mis años Sí Al fin Casi me Casi me a un pata Tú sabes Un giro Proseguiré desde aquí La próxima vez Que de verdad De verdad Me moré ¿Qué? Una hora Yo creo Vaya Bonita forma De darme las gracias Por salvaros la vida Uy Necesito Esa daga Para deshacer Para deshacer Lo que yo he hecho ¿Me consideráis un necio? Hacéis bien al ser precavido Pero por muy aguerridamente Que luchéis No podréis derrotar A este enemigo Las arenas Se extenderán Y lo consumirán Todo Esos huevos de simán Por allá Las nubes También sois gentil Por favor Creedme Ayudadme a encontrar El reloj de arena Está en la cámara Del tesoro del surdán En lo alto De la torre del alba ¿Cómo lo sabéis? Simplemente lo sé Seguidme entonces Si insistís Pero os aviso Que me muevo muy rápido Será mejor Que apretéis el paso Ah, sí Ahora nos vamos los dos Y entre los dos Se ayudan ahí A A abrir puertas Y eso Uy, ya no quiero pelear Con nadie más En serio Si me llegan Prefiero que no lo hagáis Podríais A ver Si se me ha ido rápido Y lo que hace A este juego largo Es tantas peleas Que la verdad Es que no es un hecho Que sea largo Tanto salto Y tantas peleas Listo Ya para pelear Gracias Sara A ver Visiones Visiones de lo que se viene De lo que se viene Banderas Puerta con tablar Palanca Que toca girar Ush Velocidad de la luz ¿Qué fue eso? 19 Qué vergüenza Si en 5 horas Pasa el 20% ¿Cuántas Se necesitan Para el 100? A ver Que me responda Esa pregunta Le regaló Una suscripción Ya mismo Mentira No me pasa agua No me pasa agua Si en 5 horas Me pasa el 20% ¿Cuántas horas Necesito Para pasarme el 100? A ver Pendiente del chara ¿Quién la responde Primero? Me va a caer a de eso Ahí Subase Cuarenta Ahí Seguen mis angicadas Ahí me caí Ah no Cuarenta 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 horas Para pasarme El juego No Me he pasado El 20% ¿No? Y voy Cinco horas Intentó Intentó robarme La daga Después de que Le salvara La vida Me habría dejado Allí Abandonado A mi suerte ¿Y aquí qué es alto? Y aquí estoy Arriesgando otra vez Mi vida por ella Sabía que no era así Menos 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 Misangi Creo que si hay allá Menos ¿Quién da menos? 16 horas ¿Es en serio? No Más 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 A ver Otra vez Si en cinco horas Me pasé El 20% ¿Cuántas? ¿En cuántas horas Me voy a pasar? Uy casi Estás 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 ¿Sabes qué te quemas? 25 Muy bien Gaby Claro 25 horas Por cada 20% Son 5 horas Y son 5 25 Por ciento Eh Y son 5 20 Por ciento Para llegar a 100 25 Muy bien Pero Gaby ya tiene suscripción Entonces no se la puedo regalar Ay No, Raón De verdad O sea Que no se manejen rápido Se me acabó de Che Que largo el juego No Lo que te digo Lo largo Lo largo Lo determina mi manqueada Mi manque Mi grado de manco Mi nivel de manco De manco ¿Cómo se hace ese combo? A ver Alguien 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 que se ha Ajá Y otra vez El internet Alguien que sea Un crack Buscando en internet Podría buscarse Ahí Movimientos De Prince of Persia Arenas del tiempo Está escrito Allá arriba En el título ¿Cómo son los combos? Si alguien Me puede hacer Ese gran favor Escribe en Google Escribe así En Google Movimientos Prince of Persia Arenas del tiempo Pc Ay Dije que me iba a guardar No puedo retroceder esto Y ahí les van a salir Pulsado Leú No sé qué Clic derecho Tal Bueno Todo eso Lo que se viene Ah Puedo repetir la visión Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Por supuesto Alguien Para